¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo Info Simmer. Hoy os traigo suculentas noticias ya que tenemos desde hace muy poquito el pack de Glamour Vintage y cositas que se han filtrado de los Sims 4. Para empezar tenemos una actualización que ya hace mucho que la hicieron pero os lo voy a explicar por si alguien no lo sabía. Y tenemos aquí una actualización del pack de Navidad. Esto ya lo dije cuando hicieron lo del trimestral, la noticia trimestral, ¿vale? Y la actualización ha incluido unas cositas nuevas para este pack navideño. Vamos a ver. Ya ha vuelto esta época del año en la que llenamos todo de adornos y derrochamos espíritu festivo. ¿Por qué no iban a hacerlo también tus Sims? Pues tenemos buenas noticias. Hemos actualizado el pack gratuito de Felices Fiestas en los Sims 4. Este pack, para quien no lo sepa, es un pack gratuito de los Sims 4. Creo que sí, es el único pack gratuito que tenemos de momento. No sé si saldrán más. Sobre cosas de Navidad, ¿vale? Bueno, vamos a leer. El año pasado incorporamos unos cuantos atuendos estupendos, el árbol con luces, vinilos en forma de copos de nieve y un par de elementos más para ayudar a darle un aire festivo al hogar de tus Sims. Y este año hemos vuelto a añadir algunos fantásticos objetos nuevos a la sección existente. Convierte el hogar de tus Sims en el paraíso de estas fiestas con el nuevo cascanueces. Coloca la nueva vela festiva para crear ambiente y añade la chimenea con guirnarda festiva para completar la habitación. ¿Vale? Lo que hay nuevo que acaban de decir es estas velitas que vemos aquí. El cascanueces es este y la chimenea esta que está aquí con las guirnardas, los lacitos y esas cosas. ¿Vale? Todo lo demás que veis en la foto ya existía de antes. ¿Vale? Este año no han puesto nada de atuendos ni nada, solamente se han dedicado a poner tres objetos. Bueno, algo es. Y vamos a continuar. Y a continuación que empieza la diversión con las sorpresas festivas. Nuevos objetos interactivos que los Sims pueden usar con resultados distintos. Tu Sim puede encontrarse en su interior un caramelo que se zampará al instante, como no, y que podría provocarle un cambio de humor. También puede romper un ardiente el contenido... También puede romper por accidente el contenido de la sorpresa y obtener algunas piezas para mejorarlo. Vaya. Podría hasta tocarle una sorpresa vacía. O... O tal vez uno de los nuevos objetos coleccionables. Así es. Hay una nueva colección. Da un grito de emoción. ¡Ay! ¡Qué guay! Las sorpresas festivas pueden contener uno de ocho peluches temáticos distintos, cuyos temas dejaremos que descubras por tu cuenta. Y además proyectan una obra vacilona. Vale. Las sorpresas estas son como unos paquetitos así alargados, que las encontraréis en el modo construir cuando vayáis. ¿Vale? Son unos paquetitos así grandes que es bueno que lo puede abrir y te puede tocar un caramelo, como hemos leído. Puede tocar... Puede romper la sorpresa, que la puedes reparar porque te dan las piezas. Y te puede tocar un vacío. O te puede tocar uno de los objetos coleccionables que son, como hemos leído, ocho peluches. Yo no sé cómo serán esos peluches, pero me da ganas de saberlo. Si vemos alguno de esos peluches ya os lo enseñaré, ¿vale? En alguna de mis series o en algún tutorial o algo así, ya lo enseñaré. Para que podáis ver los distintos peluches que hay. Todo esto, por supuesto, junto con los objetos originales del pack, entró los que incluyen sombreros festivos y la prenda imprescindible para estas fechas. El típico jersey hortera. Obten gratis el pack aquí. No olvidéis compartir tus capturas festivales con nosotros en Twitter, Facebook, Instagram y Tumblr. Si veis aquí, os podéis descargar el pack, que está gratuito. Pero si también tenéis los juegos por Origin, también os podéis descargar, creo, el pack o por la interfaz de los Sims 4, ¿vale? Y bueno, esta es la noticia primera de estas fiestas navideñas que tenemos hoy. Vamos a seguir porque también tenemos bastantes más y no me quiero ir por las ramas. Vamos a la siguiente noticia. Y nos dirigimos a Peque Sims. Y se ve que desde la última actualización, esta que tuvimos hace poco, no, otra, ¿vale? Esta noticia creo que es del 2 de diciembre. O sea, creo que cuando actualizaron el juego para lo del pack festivo, no sé qué tocaron los de Maxis, ¿vale? Pero hubieron problemas con los clubs. Desde la actualización 1.25. No preocuparse, ¿vale? Porque este problema ya se ha solucionado. Porque esta semana hemos tenido una actualización que justamente lo que han hecho es arreglar el problema de los clubs, ¿vale? Con esto quería avisaros para qué era la actualización que tuvimos en esta semana y por qué la actualización pasada hubieron problemas con los clubs, ¿vale? Vamos a leer. La actualización 1.25.1.135 ha destruido prácticamente por completo el sistema de club de los Sims 4. Quedamos funcionando estos de forma totalmente incorrecta. Los problemas reportados son los puntos de ventaja de clubs no se guardan, los clubs con más 6 de 6 miembros eliminan a los miembros extra y bloquean esas posiciones, aunque la ventaja de la más integrante del club esté comprada y el solar donde se inician las reuniones del club no es del tipo seleccionado. Solución. Sin solución, este problema ocurre con partidas nuevas y viejas y clubs nuevos y viejos. Se recomienda no usar los clubs de forma temporal. Ya este problema, como ya os he dicho antes, ya está arreglado. Ya podéis utilizar los clubs en el caso de que hubierais sufrido estos problemillas, ¿vale? Porque la actualización que tuvimos esta semana ya lo ha arreglado todo, ¿vale? Vamos a la siguiente. Vamos a hablar sobre el pack Glamour Vintage que como sabéis hice la review ayer porque el martes no pude y tendréis la review en la cajetilla de la información para que la podáis ver si no la habéis visto, ¿vale? Y ahora vamos a profundizar más sobre el pack ya que hicimos la review pero tenemos que ver qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, ¿vale? Para los que no lo sepan esta review o sea, esta review no este pack, ¿vale? 9,99 euros ¿vale? y en Origin, ¿vale? Yo hablo de Origin siempre Es un pack de accesorios y salió el día 6 de diciembre, ¿vale? Para quien no lo sepa ya lo sabe Vale, vamos a ver Es hora de que tus Sims vivan a todo lujo con los Sims 4 Glamour Vintage Pack de accesorios Vístelos con modelitos y accesorios vintage y prueba de maquillarlos en el tocador Decora tu hogar con mobiliario super sofisticado e incluso contrata a un mayordomo para satisfacer todas tus necesidades Características principales Deslumbrante moda vintage Viste a tus Sims con modelitos inspirados en Hollywood clásico y completa el conjunto con brillantes joyas y exquisitos peinados que harán que tus Sims despierten admiración allá donde vayan Podemos destacar Yo destacaría tres cosas Primero, el nuevo tocador El tocador sirve tanto para acicararse antes de salir por la noche como practicar el arte del ligoteo Crea un look nuevo para tus Sims de la cabeza a los pies o aplícale rápidamente el maquillaje que quieren lucir cada día Y luego, bueno, aparte del mueble bar ¿Vale? Contratar el mayordomo personal Toca la campanita y el servicio de mayordomo contratado acudirá para preparar comidas limpiar la casa recibir a invitados y satisfacer tus peticiones Elogia su labor para recibir un servicio más rápido y disfruta de todos los privilegios de la buena vida Aquí tenemos el tráiler que ya lo vimos nosotros ¿Vale? Y vamos a ver las características del pack ¿Vale? El pack está inspirado en la época de los años 30 a 50 de Hollywood Pues tampoco me fui muy lejos Yo dije 60 por ahí El nuevo PNG es el mayordomo Eso ya lo sabíamos Vive en tu casa pero no forma parte de tu unidad doméstica Hablamos del mayordomo ¿Vale? Cuesta unos 2.000 simoleones por semana Es bastante caro Pero si tienes una familia de sims ricos No creo que les importe Es un sims aleatorio Pero no puedes echar y contratar a otro cuando quieras O sea, te puede tocar una tía Como que te puede tocar un tío Y puede ser un anciano Como que puede ser un joven Y lo que pone aquí No se puede contratar a otro cuando quieras Yo eso no lo sé Tienes que asignarle una cama Eso ya lo vimos en la review de la parte del modo construir Que tienes que asignarle una camita para que pueda dormir Vale, los sims usan la campana para dar órdenes al mayordomo pero la campana no es un objeto individual ¿Vale? Puedes mandarles que atiendan la puerta Podrán invitar, echar o ignorar a los visitantes Se entiende que se quedará Se entiende que se quedarán en la puerta esperando Esto no lo entiendo muy bien Se entiende que se quedarán en la puerta esperando No sé Los mayordomos limpian, cocinan reparan y atienden el jardín Esto ya también lo vimos en la review También hacen algunas acciones de las niñeras No preparan cócteles o dan masajes Los de los cócteles que me salía la opción de preparar cóctel Pero los masajes no ¿No ayudan con los deberes a los niños por defecto? No No sé ¿Sabe si eso lo podemos pedir nosotros? Vale Si el mayordomo muere ¿La academia de mayordomos de Winterburg enviará a otro? Vale Lo menciona el propio juego No es un detalle cómico de un sim guru Es verdad Eso lo vimos cuando contratamos al mayordomo que salía La academia de Winterburg de mayordomos Le enviará el mayordomo Y eso es verdad Los niños pueden darle órdenes Eso no lo sabía yo Si les haces halagos trabajan más rápido y si les criticas pueden que te rompan algún objeto Vale Eso lo veo bien Si tienen el rasgo del cleptómano pueden robarte ¿Y cómo sé qué rasgos tiene el mayordomo? ¡Guau! Si vas de visita a otro solar no verás al mayordomo aunque lo tengas contratan Vale Puedes usar el truco de Cash Full Edit Mode para cambiarles el atuendo Vale Ahora hablamos del tocador Los sims adultos pueden usar para maquillarse temporalmente sin entrar al cash Algunos cambios de atuendo harán que se les quite el maquillaje Otros como de diario o formal Los niños pueden jugar con él El maquillaje dura hasta que se duchan o se van a dormir ¿Vale? O sea que no es temporal ese maquillaje no es como que le pones en el cash Sino Eso creo que también lo dije en el vídeo de la review de la parte del modo construir cuando miramos el tocador que también que dije que es el maquillaje no era permanente sino que cuando se van a duchar o se van a dormir o lo que sea el maquillaje se les va Ya vamos a hablar sobre el globo terráqueo bar el mueble bar como yo le llamo Los adultos pueden usarlo para beber Los niños pueden jugar con el globo y romper algo Si eso ya lo vimos también en la review que la niña empezó a darle huelta al globo y se sonó unos ruidos dentro del globo y dijo la niña ups creo que he roto algo y tenemos también un nuevo canal de televisión y también tenemos un canal de televisión eso no lo sabía yo clásicos de televisión no hay nuevas cadenas de radio nuevos papeles de pared metalizados eso tampoco lo vimos y no hay maquillaje nuevo eso también lo vimos en la review del cast vale pues casi todo lo hemos visto los papeles metalizados los tengo que ver ya los miraré vale pues vamos a la siguiente noticia a mi personalmente este pack ya lo dije pero me me encanta es un pack muy muy bueno me gusta si tenían que traer más ropita pero bueno aunque hay ropa que no me gusta nada de nada pero bueno vamos a la siguiente vale para los que no la vieron vale os voy a dejar esta esta noticia de pequesims vale que da la retransmisión oficial de los sims 4 glamour vintage por si alguien la quiere ver y si se perdió la retransmisión vale aquí la puede ver vamos a pausar que si no la vamos a poner aquí para que la podáis ver y disfrutarla veréis más o menos lo que yo enseñé en la review pero bueno si la queréis ver yo os la dejo ahí siguiente noticia vale pasamos a unos cambios en la interfaz de los aliens vale y vamos a ver con el parche de 1 de diciembre ha habido varios cambios en la interfaz de los aliens si tienes un alien de sim ahora tenemos un icono encima de los rasgos y podemos cambiar la apariencia de un alien en forma humana directamente desde el cast eso lo veo muy buena idea además se les ha añadido un plum bob especial oh aquí lo vemos el plum bob es probable que estos cambios sean en preparación del próximo pack de contenido que sería de vampiros esto el nuevo pack de contenido de vampiros ahora hablaremos de ello porque también os traigo noticias sobre eso vale pero parece que los plum bobs de los aliens han cambiado debido supongo por lo de la preparación del próximo pack de contenido como ha dicho ahí y ahora en el cast aquí como veis aquí encima de los rasgos veis aquí un alien y si le damos creo que se puede cambiar a humano y puedes hacer la apariencia de humano desde el cast y no hacerlo desde el modo vivir yo esto lo veo muy bien ya que era un poco más o sea un poco lioso que te hicieras el sim alien en el cast luego lo pusieras a vivir en una casita y luego tener que hacer el de forma humano entonces así lo veo estupendo vale seguimos vamos a hablar sobre el pack sobre el pack no sobre lo de los vampiros vale los sims 4 gran cantidad de inicios de vampiros en el último parche se han filtrado vale hay gente que mira los los documentos del juego y se han encontrado cosas que se han quedado un poco como what que es esto como pasó con lo de los infantes que se encontraron se encontraron infantes que desde ahí se pudieron hacer los infantes con cc pues vais a ver vamos a leerlo en septiembre el compositor de los sims 4 subió un vídeo ya retirado a sus redes sociales en el que podíamos ver como estaban grabando sonidos para packs de miedo os acordáis de esto pasó antes de halloween que nos pensamos o al menos yo me pensé oh a lo mejor van a poner un pack de halloween pero digo no puede ser porque ya está espeluznante digo pues a lo mejor harán como en navidad que pondrán una utilización y pondrán más cosas bueno vamos a seguir leyendo música espeluznante para nuevos packs de miedo de los sims 4 disponible pronto decía un tweet una vez anunciaron el evento de halloween mucha gente descartó que fuera para ver algo más pero el parche que se lanzó ayer se han encontrado nuevos archivos sobre vampiros vale Zerbu vale conocido mother de la saga encontró varias imágenes y códigos que no deja lugar a dudas el siguiente pack de contenido será sobre vampiros y parece que está muy avanzado aquí vemos una imagen que pone pack de contenido pero no hay imagen ni hay nada solamente pone sims 4 pack de contenido y también se encontraron iconos como estos esto no sé lo que es estos son como unos bebés bueno aquí se ven más grandes unos bebés vampiros como podéis ver una mano una cara unos estos parecen como unos huevos no sé lo que son entre todas las tiras del código que sugieren contenidos sobre vampiros podemos encontrar los siguientes detalles atención hay nuevas referencias a una región y descripción de región o sea puede haber un nuevo barrio en el código que sugieren que había un nuevo barrio con el pack ahí está además han modificado el archivo word region que contiene información de todos los mundos la variable de street tu lo tu bueno esto el map solo hace referencia a una zona lo que significa que podría tratarse de un mundo con un solo barrio similar a magnolia vale sin embargo esto es esto de es código oculto en los archivos del juego y no tendría por qué reflejar el contenido final lo más probable es que tengamos un mundo de tamaño parecido a great falls que vino con la acampada bueno también está muy bien espacios reservados para nuevos colores de ojos interacciones y estados hay una referencia en el caso sobre pendientes triangulares los vampiros tendrían formas alternativas probablemente algo similar a como los aliens se refrazan de humanos pues también estaría muy divertido eso si 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 los vampiros tendrían dientes diferentes probablemente con colnillos los vampiros podrían ganar experiencia parece ser que funciona como una habilidad oculta parece que hay un sistema de rasgos basado en la experiencia los cambios en la interfaz de los vampiros pueden que no aparezcan hasta que no alcancen la edad adolescente eso también pasaba con los otros sims si no lo tengo mal entendido en los sims 3 un vampiro no se desarrollaba totalmente hasta que alcanzaba esa edad vale ya está aclarado puede que haya un sistema de mejoras o ventajas similar al de los restaurantes o los negocios habrá dos ramas diferentes de vampiros oh dios mío podríamos usar los puntos ganados para comprar ventajas o poderes primarios o secundarios habría cinco categorías de poderes principales con cinco poderes cada uno haciendo un total de 25 poderes primarios cuarto lío habría una categoría con tres poderes y cuatro con dos poderes secundarios haciendo un total de 11 poderes secundarios de nuevo esto no tendría por qué ser números finales exactamente algunos poderes parece que son mejoras de otros al igual que el de los negocios una habilidad sería poder cambiar caminar bajo la luz del sol hombre no me gustaría tener un crepúsculo por favor esta habilidad se podría heredar genéticamente estas habilidades recién en nombre de células al poder en el código el panel de ventajas se abriría desde la zona de necesidades los vampiros tendrían un talento probablemente es una forma de referirse a las habilidades especiales que tienen como por ejemplo succionar el plasma de los sims el hijo de un sim normal y un vampiro podría salir medio vampiro de manera similar o como hay medio alien what oh dios mío lo van a hacer igual que los aliens más o menos me gusta me gusta los vampiros tendrían un 50% de probabilidades de tener piel normal de humano asumiendo que el 0,5 de la variable eso signifique eso podría ser una escala que va cambiando dependiendo de la genética en cuyo caso uno tendría por qué ser el 50% hay una referencia a una nueva tumba lo que significa que los vampiros tendrían su propio estilo de tumba o sea sería diferente la tumba de un humano a un vampiro oh hay una variable estado de objeto en el cual sería un murciélago disecado los vampiros no aparecían no aparecían de día en los locales a no ser que contasen con la ventaja que les permite caminar de día bueno pues todo lo que hemos leído está bastante bien me ha gustado muchísimo sobre todo que hayan cogido como referencia a los aliens y que pueden haber vampiros con talentos y esas cosas me parece súper bien pero ahí viene mi pregunta ¿a dan igual que hicieron con los infantes? ¿nos habrán puesto esto para que nos hagamos ilusiones y luego nos saquen el pack de contenido? no lo sé yo espero que no y que los los infantes también vengan pronto porque yo creo que bueno ya lo he dicho muchas veces pero yo creo que son muy necesarios los infantes en los sims bueno vamos a seguir más cosas sobre vampiros uy más cosas sobre vampiros aquí vemos chill to teen vampire parte 2 male o sea aquí vemos las cosas ¿vale? creo que esto ya lo hemos leído en la otra en la otra parte esto es lo que se han encontrado ¿vale? de todo lo de vampiros y aquí mira aquí se ve mejor esto parece como una fruta parece como una fruta y esto también y unos huevos una cara una mano otra cara esta que tiene no sé es que no sé qué significa todo esto y aquí se ve en grande la imagen la imagen que se encontraron en los archivos del juego ¿vale? esto fue lo que se encontraron ¿qué es esta? no sé no tengo ni idea yo espero que sí que lo hagan porque estoy deseando que lleguen ya las criaturas sobrenaturales o algo similar porque es que me muero de ganas de hacer algo con ellos no preocuparse que si de verdad llegan yo os avisaré y como siempre haremos una review y posiblemente hagamos una serie sobre los vampiros ahí lo dejo si es verdad vale siguiente noticia es un tweet ¿vale? sobre el iconito que hemos visto de los bebés nada que no hayamos leído ya y por última ¿vale? lo origin si se pueden hacer regalos por origin ¿vale? los sims 4 regalan los sims con las tarjetas de regalo de los sims 4 y las funciones para hacer regalos de origin regalar los sims resulta más fácil y conveniente que nunca aquí vemos las tarjetas que las podéis comprar en cualquier tienda de videojuegos segurísimo están de 20 de 40 y de 60 para poder canjearlo supongo atrás hay un código lo ponéis en origin sin el código os darán el dinerito y os podéis comprar los sims o regalar los sims a alguien que los quiera ¿de acuerdo? y ya está ya no hay más infosimer ya se ha acabado el infosimer espero que os hayan gustado muchísimo las noticias y esperemos por favor rezar todos conmigo que pongan los vampiros y más seres sobrenaturales por favor así que bueno hoy no tengo saluditos si queréis saluditos me lo dejáis en los comentarios o me lo dejáis por mis redes sociales que las tenéis en la cajetilla de la información ¿de acuerdo? así que bueno espero que os haya gustado si es así dejadme vuestro like y en los comentarios dejadme escrito si os han gustado todas las noticias y si es la primera vez que me ves no dudes suscríbete porque no lo pasaremos en grande y si aún no me sigues por mis redes sociales las tenéis aquí en la cajetilla de la información para que te puedas meter echar un vistazo y si te gusta seguirme así que un besito para todos y nos vemos en el siguiente infosimer hasta luego adiós chau